Bueno, y a continuación tenemos otro gran alfraga que nos va a interpretar unos bonitos temas Y aquí lo tenemos Y el es Miguel Ángel Limi Parece que cerramos ya con esta canción Recordando de Roberto Jordana Cada vez que quiero yo abrazarme Uno, dos, tres, detérate Debes que a veces Detérate Una y otra vez Cada vez que quiero yo Pues también Uno, dos, tres, la, 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 la Eso ya está en la que dices Unido de la muerte No puede que es más Porque era sobreviviente No es tu vida Pero dice que no Te llevo mi amor No me lo perdí Y yo por ti No me lo perdí Pero no me lo perdí Unido de la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!